Un equipo al medio, dos equipos al medio Ahí se han girado todos, no ha quedado nadie, ¿no? Sí, 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 creo que no Me iba a esto porque la voy a liar en gordo, Oliver, tío ¿Qué? La voy a liar en gordo ¿Qué le vas a hacer? ¡Ja! ¿Qué le vas a hacer, dice? Crear contenido, crear contenido No, nadie Otra vez Esa es tu madre anda ¿Alguno qué hará? Pero no No, no veo ni uno ¿Quieres compensado? De momento sí De momento no, de momento y de final Vale ¿Qué tengo aquí? Ahí tienes uno y tengo un segundo para ti si quieres Nada, vale, yo creo Vamos, te voy a ir Es que tengo ya ¿Qué puedo ir? Yo también Me haría esparta mira larga, pero bueno Me aporte la vía por el camino No, sí, sí, eso tengo Y me he acercado por aquí por madera Mira cuando venga el tren puse Preno de boca Yo es lo que tengo Por dos ¿Empleado? Por cuatro aquí Lo quiero Y empleado tú también ¿Ese tí? No No Un tío por aquí Cabrón Te me has cruzado, perdón Lo justo, eh Saltar me la he llevado Perdón, perdón ¿Dónde ibas? ¿Ibas para los trenes o qué? No sé Estaba por ahí Paseando ¿Paseando? Lo oigo Por aquí Uno ha tirado El cheto ha tirado Otro detrás Este Venga, esta partida Toma por saco En nombre se ponen De verdad ¿Por qué será? Por aquí ya no podemos entrar Porque nos estarán mirando Bueno, venga, el tren podemos Mira, para que se creen Que nos hemos ido para allá Y el líquido está tan bien ¿Vale bien el tren, eh? Voy para adentro, eh Al menos uno se ha tirado Lo he visto el otro El otro aquí Era mentira Se han tirado El otro ahí En la puerta Tiro piña ahí Se ha ido para atrás, eh Vale Aquí detrás Mira que COVID Mira que COVID Pero vale El mío vale ¿Hola? No se han ido Ahí lo veo En el coche amarillo Naranja Marca naranja Pura piña que lo iban a comer Se ha dejado resistir Vamos Está resistido Fuerte Me ha hecho una maratón E36249 No tiene mucha expectativa La verdad Aquí pistola de humo Iba a cagarito totalmente Por la sombra Me hacía el francés Todo el día con la vague Va Así Te falta la banda sonora De Tirirori La banda sonora De La banda sonora De Ratatouille Tiririri ¿Va está el resto De los tatos? Pues Supongo que Saber Dile en Vamos Trifión Pues yo voy bien Ya ha vuelto un tiraje Con mi mujer No voy a rayarse Ya habían cambiado La G36 Por una M4 O algo así Pero Si no hay Es imposible Hola Ya en arregla Ya se puede comprar Con Paypal En PC componente ¿Sí? Sí Antes se podía Pero algunas piezas Ya puedo comprarlas Mil pavos Placa micro Y memoria Está bien Esto no lo he luteado ¿No? Silenciador DSR Si quisiera Sí Y amplio también También hay Si no tiene Amplio DSR Yo tengo Te lo cambio Por el DSR Tengo Tengo Tenía este Vale La A Ah te comete la Master Cooler Me dijiste ¿No? La La líquida La más grande Que vea Hombre Tampoco Sí Sí Se calienta ¿Dónde va? Estoy huyendo un muro Mientras miro PC componente Tempel Liqui Cooler 360 Tempel Liqui La de 420 milímetros Es que no me quiero gastar Es que no me quiero gastar 300 euros En una líquida No Me costó 160 Conduce Conduce Que estoy huyendo PC componente Ah, mete No sé ¿Para dónde ir? La vuelta Por el medio De que aparezca alguien No sé No sé Si he visto algo Aquí abajo Espérate Tío Hay un tío Que bajo A la derecha Vale Son unos pacos Son unos pacos Ahí está al lado El compañero Uy Se me ha ido larga Pero tío Pobrecito Un saludo Chavales Gigi Angeloide Pobrecito Tío Pues ya soy mío Y el amigo Tío Mucha suerte Jesús ¿Tú estás jugando El Puyi? Tío Pobrecito Es que esto Tiene toda la pinta De ser un niño De años Tiene pinta Miguel Eitor Miguel Eitor No, no he dicho eso No he dicho que tú seas malo El Puyi Faltaría más Jesús Qué tontería Pero como tienes un amigo Que se llama Miguel Digo Igual son Se paran a la roca Marca, marca la roca La gente que se para en la roca Es mi especialidad Y no tienen coche Se ha caído uno Se ha tropezado Se ha tropezado El otro Tío Están muy torpes Sí, están torpes A ver si explota eso Tío Es donde yo quiero Qué cabrón eres Tío Cómo me lo robás Tío, eras mío Muy feo eso Te salvo la vida Pero qué vida Si eras súper míos Tío Estaban a medio segundo De meterte un mochón Tío, me están dando pena Los de antes Podemos salirnos Buscarlo Y agregarlo Amigo Y disculpar Pobrecillo El Miguel Eita Miguel Eitor Tío Angeloide Angeloide Y Miguel Eitor Me ha recordado Brian Eitor Pobrecillo Hombre Te he dicho Eso no tienen coche Joder, tío El Oliver, tío Joder, tío Primer jugo al máximo Te voy a traijar Que si no se van Angeloide 25 Miguel Eitor 00 Qué cabrón Me voy al Fortnite Que allí no me matan Tío, escucha Mío Te revienta el Fortnite No, seguro Díselo, Jesús Tú al Oliver Te lo comes con patata En el Fortnite En el de construir Seguro Te revienta No, no Y sin construir Te revienta también Vaya Si quieres puedo jugar contigo ¿Vale? Vale, bueno Te acabo de salvar la vida Sí, ya ves Oh, tiene un revive rápido Angeloide Mijo, te cruje Al Fortnite Uh, grosa Tu puta madre Si no te digo que no Te cruje A ver Te falta experiencia De moverse De, ¿sabes? De rotaciones Y eso Pero Sí, lo normal O sea, ¿eh? Pero apuntando Te fastea Y me has quitado la graza En serio Eh, bueno Te he quitado A ver Es muy relativo Pues claro Con esto de posesión Es mío Hay tiros en el castillo ¿Tú? No, un bug Te ha hecho que bien Te has disparado Me has disparado desde aquí Sí Lo puedes Lo puedes tener, ¿eh? Lo puedo tener, sí Pero me acabas tampando una roca Pues yo me estoy tapando contra ellos, ¿vale? ¿Qué te parece el plan? No sé dónde me dispara el segundo Aquí Me voy a curar ¿Hasta arriba? Sí Claro que estoy aquí Ya hasta arriba Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Y lo tiro Ahora hay que Hasta que se salve, hombre Antes que se salve lo mata Pero si no se está salvando Ahí va Lleva una Aquí, en esta madera Te tira algo Se para aquí No sé, que esté aquí, tío Va a entrar a la casa Madre mía, tío Madre mía, qué piña Cuidado por aquí, ¿eh? Qué malo es esto, tío Déjame nada, tío Tirao Yo no puedo ir No he llao Si te atreves Voy a pillarle balita Tira un ghillie, ¿eh? Va a tirar movida Le han tirado uno ya Va a tirar tres Está fuera, ¿eh? Ah, ese sí ¿Dónde he tirado uno? Sí El coche va vacío Yo no sé qué hacer, tío Cogen coche ya Creo que me van a pusear, tío Están rotando Se van Me ha cagado Sí, se van Espérame, ¿eh? Que estoy rejillo Pues me vienen En este AL Los dejo pasar Sí Te van a cerrar a ti, ¿vale? A mí no ¿Viene coche? No, no Son ellos en este AL Están aquí Se han bajado Lleva una Ah, está reventado El amarillo Se dan No, no Lo veo desde aquí El amarillo Yo tampoco Yo tampoco lo veo Se mueven ¿Se paga, no? Sí, se parece ¿Viene para mí? Se van, se van Uh, le da el coche Ah, le he vuelto al coche Cerramos a los del norte Estas gente se han ido Están en el campo aún Hola ¿Tienes ahí o qué? El amarillo está En el campo Y más derecha Gente, huele Pesturria fuerte Gitana Gitana Me da que tenemos Algunos cerca Tiene un tío tumbado aquí Ya no Vaya rata Ya sabes Coger de esa gente El coche viene por ahí Nos rota Va a querer entrar Y le vamos a dejar Este al No lo dispare No, no, no Estoy mirándola Está matando aquí En el campón este Andal de arriba Foto Ojo Es que Si se no se le ve el casco ¿Cómo no muere, tío? Pues yo también le he dado Antes ¿Nieve? Eres tú Hostias Tenemos que dar una vuelta gorda, tío Y no tenemos coche Y en el campo hay gente No podemos ir por ahí Sí, acabamos Otra por izquierda Vamos, vamos, vamos No podemos ir por ahí Creo que piquea, ¿eh? El de arriba Pues vamos a tener que ir línea recta, ¿eh? Metemos Salen los del campo aún ¿Hasta la izquierda? ¡Oh, más! Se cayó Obama Se ha matado Aquí, Oliver Tenemos coche, ¿no? Ciertamente Lleva una ¿El coche viene? Sí, cógelo, cógelo Ya tenemos coche Lleva la térmica, ¿eh? Ya Coger el coche Y la metes aquí en la piedra Y yo mientras te cubro Pues sí, tenemos coche Y yo sí, Nacho Yo sí Los del... La parada esta Están fuera Bueno, están dentro todavía Es que la zona es una mierda Dos tíos por el borde Hacia la casa, tío No sé si lo has visto Por aquí Esta roca nos quedamos aquí ¿Aguantamos? En naranja he visto dos tíos Sí, sí, eso es lo que yo te decía Vale, vale Nos quedamos en esta roquita, ¿vale? Ponemos el coche aquí del lado Tenemos cobertura de arriba de abajo Y ellos tienen que venir ahora Sí, ahora Vamos tirando a la casa Dispara Ya le he entrado ¿Los dos o solo uno? Uno por lo menos Está aquí en la caja Uno se ha caído Vaya, como estoy de fresco, tío El otro va a bajar ahora, ¿eh? No había bajado el otro Está en la montaña Ahí está en la montaña Lleva mocha, casco el 3 Baja, baja Tuyo, tuyo, tuyo Toma Toma Voy a por mi casco Espera, me llevo el coche ¿Tú crees? Déjala ahí, hombre Tenemos la posi, ¿no? ¿Seguro? No, seguro no Dágalo si quieres Si tiene un segundo casco Lo que sea, avisa Intocable Tiene una P90 La pillo Tiene 200 balas No, no hay 8 Yo me voy a la de 5 Si puede un poco ¿Tú quieres? Ah, bueno Aunque sean 30 Tengo revivir rápido Para ti Para... Por si es de tina Lo que sea Tengo, tengo Desfrivil La 2 dice, tengo No, revivir rápido En un segundo Ah Tienes 2 Uno Eh, me faltan balas No las he cogido Las he tirado aquí Las verdes, ¿vale? Ahí en medio Ahora las recojo Quedan 4 tíos Están disparando De la parada de autobús De la parada de autobús De la parada de autobús Tenemos que entrar, ¿no? Estamos fuera, ¿no? Si Trama tus balitas Ven Tirado el de arriba Rematao Bueno Que al de arriba Y los dos de adelante Bien, ¿no? No las había Pues esos dos Y los dos de arriba No los veo Yo sí Ahí Bien térmica, ¿eh? Me he cambiado de roca Que hay todo ahí Aquí, Oliver Lleva una No, no he dado ¿Lo han robado ya? Dos para dos Sí Ellos están dentro No, yo no Ellos están dentro Sí, es un problema Y tienen térmica No, no No, no No están dentro No Ellos no están dentro Pues gusteo, ¿eh? Naranja y uno El de naranja Sí está dentro Yo no Se tienen rumbo Y ellos ven Y ellos ven Y ellos ven Y nosotros Se tiran Ya cae Bueno, lo veo Está como por aquí Sí Y va con gilin Ese árbol Tira uno Falta el del gilin Él está ahí, ¿eh? Tiene que salir Vale, vale Por aquí Ya Come on Oof ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!